Amor, ¿por qué me enamoré de ti? Cada vez que te veo, no sé qué es lo que me pasa Solo pienso en ti, amor, te amo Esa catedrita, cinturita, como baila la familia Martínez La familia Añasco, la familia Cruz, en toda Argentina Así se zapatea Hace mucho no sentía, lo que siento en este día No puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada No puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada Y también para zapatear en Tarija, el centro de eventos El paraíso bailable JL Producciones, en tu corazón Aquí estamos, Efraín Cuando estás ante mis ojos, solo tengo un raro antojo Cuando estás ante mis ojos, solo tengo un raro antojo De extrañarte cada día, y ser parte de tus días De extrañarte cada día, y ser parte de tus días Así, los maravillosos del amor Y las celositas del amor, en tu corazón Con esta temita, también saludamos A la familia Alejandro Fernández Añasco, Martínez Añasco, Martínez Como lo baila, la roca así Hace mucho no sentía, lo que siento en este día Hace mucho no sentía, lo que siento en este día No puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada No puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada Con mucho cariño, saludo para mi amigo Johnny Fernández Como lo baila, así, así, zapatito Siempre grabando en un estudio Nepatita Producciones en Sucre Bolivia